El Narigón Yo soy el Narigón Si señor Narigón Andale re payasado oiga Como la contra la reflauta y la mierda oiga Como es posible que se usara estas cuestiones Yo estoy re enojado por estas cuestiones oye Callen pin bombín nomas pues El César es el César es que lo convierte Están me fallando cabos, te fuiste para la capital y finís hablando mejor ahora Bueno y por que tu estas enojado que lo estas diciendo El problema no es nadie tuyo Oye Zagua El problema no es nadie tuyo El problema no es nadie tuyo El César es como ahora Parece que vaya como si fuera de No me estais weando porque ya se Que son las mismas cuestiones Ya hay wea ya Ya hay wea ya me tienes, es la misma cosa Oye César es, préstame celulares para llamarles para almacenes de París No, ahí están celulares we Pártamelo para acá, que voy a llegar al tiro Para por cuota Aló Aló Si usted desea saber de su despacho Lo que yo quiero es reclamar oiga Nosotros lo queremos despacho, lo queremos todos fuertes Oiga señorita O garantía de un producto Hay una cuestión ahí No es el despacho Despacho no, que es despacho Cuarto nomás Mira vos César Tengo familiares en el sur, en el Temuco Palomaquegua, donde esta el aeropuerto Porque esta por el camino de atrás del aeropuerto Y acá es justo en el pueblo chico Hay justo en el otro lado también Hay un par de ortigazos al perro Otro nomás Mira no hay nada, falta el respeto señor Oye cortesla pues Tengo que llamarles para la capital No hay nada, falta el respeto Juan Oye, espérale para allá Este rechucha se hace el alzado Oye este weón Que me chucha weón Que niña para tener respeto weón Usted se tomó lulpolis en la mañana No porque él no me tomó ninguno Pancon se oye Juan Ya cortela Ey, ey Éjale Cállate weón Aguarde que vea que hay que No me tome una a la weón 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 Mira que está en la casa mía No me tome una a la weón Vayan a pelear para afuera Bueno y el que me pone orden esta weón Jústale weón este Aló buenas tardes Aló buenas tardes Bueno Hablo con la parte de la mazana en París Donde uno reclama Jústale Aló Habla con la atención del cliente Esa cuestión ni quería saber Que estoy renojado oiga señorita Porque mire Mi nombre es Gustavo Lorca Para salir de usted Estoy llamando acá de Pailismo En las 6 regiones Jústale Y resulta que yo compre un aparato Y me salió mal oiga ¿De las 6 regiones? Sí Lo que pasa es que yo fui para allá Para la capital oiga Compré una 1, 2, 3 molinés ¿Te acuerdas? Una máquina que es para el molino Una cuestión molino eléxico Entonces yo aquí con leñora Ya teníamos como una especie de mini Mini empresa Y que hacíamos para este tiempo Pasteles y choclos Y también hacíamos humilde Toda esa cuestión Antes lo hacíamos con el molino de mano Un momento pues Un momento es que son Están Pero fue el digreisivo Pero si le dije yo que estaba enojado pues ¡Déjame! ¡Déjame que se calle! 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 ¿Cuánto me voy a morar? Un minuto y medio me voy a dar ¡Déjame que se calle! 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 Hay paciencia que hay que tener contigo ya. Vayan a pelear por otro lado. Aló, buenas tardes. Aló. Una señorita me mandó para usted para el teléfono, para allá, para llamarle porque tengo que hacer un reclamo, oiga. Oye, vayan a pelear por otro lado. ¿Qué departamento compró? Mira, lo que pasa es que yo compré hace como dos semanas y media, oiga, una, un, dos, tres molinés allá en Santiago, en las capitales. Yo soy de Pailismo. Ya. Entonces, lo que pasa es que yo le explicaba a la señora que yo tenía un molino de mano, para hacer esas cuestiones de los pasteles de choclo y todas esas cosas. Sí, sí. Y me compré con las cinco leñoras, me dijo, la Maruca, me dijo que tenemos que industrializarlo. Entonces yo partí a la capital y compré la moliné, un, dos, tres. Y la saqué para acá y resulta que metimos las corontas y todo y cagó la payasa, oiga. Se hizo rey cagare. Ya le comunicó al departamento. Eh, pero ¿cómo me han solucionado el problema? No, que vaya a tener que ponerte, me ha enojado parece uno. Me han pasado como así, oiga, 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 oiga. Ven para acá, oiga, 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 oiga. Vaya, una pelea por su lado, oiga. ¿Cómo que te haya hecho, oiga? No, oiga, oiga, una mierda, andai puro, gastando aire, no va. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, oiga, 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 oiga. No, no hay gente que me ha salido, oiga, oiga. Disculpa, después, ¿cómo se ha... No, le hay que hablarle por teléfono para la capital y va. Eh, ven que me ha salido, oiga, oiga, oiga. Vaya, una pelea por su lado. Ay, cuando se alto que se alcen, quiere decir... ... la mañana de puro ranto, nos pagina nomas. Aló, señorita, me escucha? Uno no me escucha. Yo tengo afuera, huye, oiga, oiga, cer preferences, wow, que... ... yo quiero hacer un reclamo, venga, señorita. ções . Và crown estos agujos, que estoy alent platform... Allá en el gas, puhude! ¡Ahí estoy! ¡Llámelo! ¡Sí toca! ¡Sí toca! ¡Aló! ¡Oye! ¡Aló, señorita! ¡Bájate el techo, buhá! ¡Bájate el peleo, le quise peleo! ¡Aló, señorita! ¿Querías reclamar? ¡Soy da Maxi, buhá! ¡Soy da Maxi! ¡Bájate el gato, licorado! ¡Uyá, no va a ser tu vida! ¡Ostala, weá! ¡No escucho ni una, weá! ¡Cuando estés peleando ahí, weá! ¡Están poniendo música! ¡Están poniendo música, no escucho ni una, cuantones! ¡Ey, ¿qué te metís, buhá, hijo de mierda? ¡Oye, no me hayas faltado de respeto acá, weá! ¡Bueno! ¡Yo voy a darte cuenta, weá, feo de hondo! ¡¿Y qué? ¡¿Qué pasó?! ¡Cállate, calame! ¡No la agarréis conmigo, weá! ¡Cállate! ¡Oye, es que la del teletrozole, weá! ¡A mí me gusta que no weá en el semen de la venida! ¡Cállate, tetemona! ¡¿Qué venías a caras tetemona, weá, bajando el tuyo, weá? ¡Tetemona! ¡Aló, señorita! ¡A mierda nomás! ¡A dónde? ¡Señorita, todavía puedo agarrar por la molquera! ¡Vamos para acá, me quiero pelear, eh! ¡Esta planta de caña! ¡Una, Juanpa, estaba allá! ¡No, weá, salí! ¡Cállate, mierda! ¡Oye, salí mascaro que esta planta de cabeza, weá! ¡Me quiero pelear, eh! ¡Sí! ¡Oye, déjame pasar a pelear, que no puedo darles! ¡Jobino! ¡Me quiere pegar a este, weá! ¡Oye, te voy a decirte la weá bien clarita nomás, tío, oye! ¡Sí! ¡Nada, está lo apoyando ahora! ¡Aló, señorita! ¡Oye, narigol de mierda, dile a este, weá, que te haga el techo, weá, que pelear! ¡Ya sabéis que más, weá, cállate el techo, de la raja, weá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aí, traigo, weá! ¡Aí, traigo, weá! ¡Aí, traigo, weá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Acuánto toda la plata que tiene en ese bolsillo, weá!